Así es el metro de Monterrey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Di que sí, por favor di que sí.